Hola, soy Hernán Alejandro Fejo y este es un Flash informativo de Fusión TC Noticias. Top Race, Henry Martin en el TR Series. La octava fecha de Top Race Series en el Autódromo Homo en el Fangio de Rosario. No será una más para Henry Martin, quien regresará a esa divisional con un Mercedes-Benz de la temporada pasada para formar parte de la misma, manteniéndose dentro de la estructura de Sergio Guarnacia. Por su parte, el mondeo TRV-6 que venía utilizando en la división mayor se encuentra en alquiler para quien quiera sumarse a la división mayor. El TRV-6 es una categoría de última tecnología que demanda una buena base económica para mantenerse adelante. Por eso en conjunto con mis esponsos decidimos cambiar al TR Series para recuperar el protagonismo y volver a tener expectativas. En la previa de cada carrera, manifestó el piloto sanjuanino. Turismo Carretera. Nolesi con Giannini. Matías Nolesi eligió un nuevo camino para continuar en el Turismo Carretera. Y a partir de la decimosegunda fecha del año de disputarse de Rosario Mancilla de Junín, integrará el equipo de Juan Pablo Giannini, el GPG Racing. En las próximas horas, el auto de Nolesi llegará a esta estructura en Chibicoy, donde se hará un análisis de la unidad y en los días venidos se decidirá en Junín si compite con este foro o con otro propiedad del equipo. Nolesi dijo que como todo cambio, genera muy buenas expectativas para el futuro. Agradezco al Nico Competición, estructura anterior en la que se encontraba de piloto, por el trabajo realizado durante 2012. Giannini cuenta con buen funcionamiento y es protagonista con su Ford y nos sedujo a la propuesta de continuar trabajando con él. Vamos a llevar mi Ford al taller y luego decidiremos si corro con este auto o utilizo una de su propiedad. Encararemos con mucha fuerza la última etapa de 2012. Turismo Carretera. Nuevo cambio reglamentario. El departamento técnico de la CTC volvió aplicada una modificación al reglamento técnico del turismo carretera. Tras las polémicas suscitadas en la pasada competencia de Paraná, con el claro dominio de Ford se determinó que ahora se sumará 15 kilogramos para este modelo a partir de la próxima fecha. Por su parte, la marca Torino se dio el beneficio de descontar 15 kilogramos de su peso mínimo. De esta forma, a partir de ahora, tanto Torino Cherokee como Ford tendrán 1.275 kilos, al igual que Dodge y Chevrolet tendrán 1.290. Nacionales. Turismo Pista. Pablo Bujovic se suma al Turismo Pista. Pablo Bujovic debutará el 16 de septiembre en la clase 3 del Turismo Pista en ocasión de la octava fecha del campeonato, que se disputará en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El piloto de Orán se sumará con un Volkswagen Gold del equipo ZP Sport, que utilizó Gastón Grasso para coronarse campeón 2011. La incursión de Bujovic a Turismo Pista, donde compartió un ida con Marcos D'Agostino y Jonathan Aguilera en la competencia con invitados, que fue la pasada fecha del Autódromo de Buenos Aires. Me quedé con las ganas de correr en la clase 3 en la competencia con pilotos invitados porque habíamos funcionado muy bien. Me gustó mucho la categoría y voy a apostar a la misma corriendo desde la próxima competencia. Estos autos más se recordaban mis comienzos en el Turismo Nacional cuando con 16 años participé en la clase 2. Llegaré con muy buen equipo como es el ZP Sport y con un auto con muy buenos resultados expresó Bujovic al respecto. No olvides encontrar toda la información en www.fusionturismocarretera.blogspot.com.ar También no olvides escuchar este flash y otros más en www.omnoticias.com.ar No olvides consultar nuestro Facebook Fusión TC Nuestra cuenta en Twitter Arroa Hfeijó Fusión TC Todo junto con mayúscula También nuestra cuenta en Youtube con las mejores notas y videos Hernánfeijó 2011 Nuestra cuenta en Skype Hernánfeijó para dialogar juntos Y nuestro mail Hernán-feijó Arroa Hotmail.com ¿Quieres volver a ver este y otros videos sin notas? Busca nuestro canal en Youtube como Hernánfeijó 2011 O ingresa a nuestro sitio multimedia www.fusiontcmultimedios.blogspot.com.ar